Dice el Señor aquí en su palabra venid a mí todos los que están cargados que yo los haré descansar Nadie nos puede hacer libre de las cargas solamente Jesús ¿Saben por qué pensé compartir este tema hoy? Porque últimamente he visto que la gente vive estresada No sé si se han dado cuenta ustedes pero la gente ahora está más estresada Yo nunca había escuchado esa palabra antes que hay que le dio estrés que tiene estrés Yo nunca escuché eso y la gente era más pobre pero no estaban estresados La gente tenía más hijos y no estaban estresados Ahorita la gente tiene menos hijos están más estresados Tienen más dinero y están más estresados ¿Sabes qué necesita? A Jesús Solamente Jesús puede hacer eso en nuestras vidas ¿Se imagina una esposa estresada? ¿Va a estresar al esposo? ¿Va a estresar a los hijos? Imagínense si trabaja con otra gente Va a ir a estresar y arruinar a toda esa gente en su trabajo Por eso es necesario ser libres Imagínense ser lo contrario Libre de estrés Usted va a llegar a su trabajo bien campante Hola a todos, buenos días Feliz domingo ¿Listos para empezar? Llega en su casa Hola familia, hola mis amores ¿Cómo están? ¿Qué vamos a cenar hoy? Compartir, alegre, contentos ¿Se imaginan esa gran diferencia? Por eso hay tantas familias destruidas Porque hay tantas mujeres estresadas Los hombres viven menos Yo me atrevo a decir que los hombres casi nos estresan Las mujeres somos los que los estresamos a ellos Pero hoy ese espíritu de estrés se va a ir en el nombre de Jesús Imagínense un líder estresado Bueno, hasta ahí la voy a dejar porque si no ya no me invitan Hay jóvenes estresados No pagan biles y están estresados No pagan renta, no compran lonche Están estresados ¿Saben qué? ¿Quién ha hecho eso en la vida de ellos? Satanás Les ha metido ese espíritu Diabólico Y hay padres que no tienen autoridad en el espíritu Y no oran por sus hijos No se sientan con ellos y decirle Ve aquí tú no me vas a venir con ese estrés Aquí tú eres libre en el nombre de Jesús Te voy a ungir Usted no debe permitir eso en su casa En la escuela se estresan Y les dan lonche Van en autobús Nosotros cuando nos estresamos íbamos caminando Y no nos daban lonche en la escuela Éramos pobres, sin zapatos Con la misma ropa Yo estrenaba ropa cada año Yo era como el ¿Cómo se llama el que entraba en la presencia de Dios una vez al año? El sacerdote El sumo sacerdote entraba una vez al año en la presencia de Dios para pedir perdón por los pecados Pues yo estrenaba ropa una vez al año Mi día feliz cada año era 15 de septiembre Porque se celebraba las fiestas patrias Y a la escuela Y a la escuela pues salíamos a marchar Pues ese era mi día Mi fecha que estrenaba un corte, una blusa Y no estaba estresada Los jóvenes de ahora Los jóvenes con Nike andan y estresados Malagradecidos No saben lo que es trabajar de sol a sol cada día Y todavía quieren más En vez de decirle a sus padres Gracias padre Gracias mamá Trabajas duro Para pagar esta casa Mira no ando descalzo No ando desnudo Tengo ropa Es más están más gorditos Comen bien No ando desnudo 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 Gracias por ver el video.